¡Hola! ¿Estás viendo este video desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo video. Ahora sí, ¡que comience la diversión! ¡Oh! ¡Estoy muy cansado, Vita! ¡Y yo estoy más cansado todavía! ¡Sí! ¡Mirá, mirá, mirá, ahí en el día! ¡Mirá, mirá allá! ¿No ves? ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero que me caigo! ¿Qué te pasa? ¡Casi me tropiezo con esa hormiga y me caigo en el lago! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¿Qué? ¡Hay chicos ahí! ¿Dónde? ¡Acá! ¡Qué verdad! ¡Oh! ¡Mirá! ¡Hola, hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sí! ¡Hola, ¿cómo andan? A ver... ¡Vamos a jugar! A ver si dice algo este que está acá. A ver... ¡Bebé suscriptor! ¡Oh, es un suscriptor, Vita! ¡Oh! ¡Son suscriptores! Dice... ¡Hola, bebés! Hoy los suscriptores queremos que hagan una batalla de casas. ¡Oh! ¡Bebé Milo! ¡Sí! ¡Bebé Milo deberá hacer una casa de spinner de TNT! Y Vita deberá hacer una casa de spinner de esponja. Nosotros dejaremos likes y comentaremos en el video cuál nos gusta más y cuál va a ser la próxima batalla. Recuerden que tienen cinco minutos para hacer la casa. ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Uy, pero... O sea... Tenemos que construir, al parecer... ¡Ah, con razón! ¡Sí, sí! Esto lo están haciendo muchos... ¡Ah, amigo! ...muchos youtubers. ¡Oh! Y los suscriptores quieren... Quieren que los hagamos también. ¿Y estos verdes como yo? ¡Me camuflo! Pero van a decir que nos copiamos. ¡No! Pero... Yo no sé... No sé de esto. Recién lo me veo. Recién lo encuentro. Sí, pero igual yo... Yo lo quiero hacer porque me divierte. O sea... Me lo pidieron los suscriptores y me divierte. No es que lo quiera copiar. ¡Acá están! Sí. Hola, subs. Por ejemplo, los cito. Sí. Así que recuerden... Dejarnos en los comentarios... Y dejar muchos likes. Vamos a poner una meta de... Eh... 5.000 likes. Si quieren seguir viendo... Esta clase de videitos, ¿no? De... Sí. De hacer batallas de casas. Y... Recuerden que... Eh... Si... En los comentarios tienen que dejar de qué quieren que hagamos las batallas. Y es que... El ganador va a salir acá... Eh... Con su... Con su nombre, ¿no? Así que... Claro. Que bueno. Eso. Vamos a... Vamos a empezar. ¿Tenemos 5 minutos entonces? Sí. Este es mi lado. Porque es azul. Sí. Este es verde. Sí. Eh... Bueno, entonces... Bueno, entonces... Casa de TNT y yo de esponja. Sí, yo tengo que hacer una... Una casa de spinner de TNT. Muy bien. Y tenemos 5 minutos, pero no me espíes. No te... No te voy a espiar. No vayas sacando las cosas, tramposo. Pero... Bueno, perdón. Todavía no empezamos. Ven aquí. Ven aquí donde estoy yo. Bueno. Ahí está. Hola. Bueno. Bueno, preparados. Voy a poner el timer. Preparados. Sí. ¡Listos! ¡Ya! Ahora sí. Ahí empezó, ¿eh? ¡Vamos! ¡Go, go, go, go! A ver... ¿Me parece que te voy a ganar? Yo creo que no, ¿eh? A ver, voy a sacar esto. A ver. Esto. A ver si que voy a empezar por la puerta. Que vendría a ser lo más ideal, ¿no? Sí. Yo estoy agarrando las herramientas. Y estoy agarrando el bloque que necesito. Pero qué lento, bebecito milito. Sí, vos porque me habías agarrado todo, tramposo. Que no agarré nada si lo saqué del inventario. Que eres un tramposo. A ver, yo creo que voy a hacer... ¡Oh! Tenemos 5 minutos nomás. ¡Uy, gordo! ¿Voy a hacer una casa post-moderna? Sí. Ah, no. Es un spinner. ¿Qué estoy haciendo? ¡Claro! Tienes que hacer un spinner. Pero qué tonto. A ver, esto sí. ¡Oh! Hay un día mejor. Esto... ¿Qué se va a arrestar? Es que va a estar difícil, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver. Vamos a hacer esto así. Mira, 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 mira. No sé si va a quedar muy bien, pero bueno. Mira, mira, mira. No me reten, chicos. Ustedes voten por mí, ¿eh? Voten por mí. ¿Qué? Sí. No se puede hacer esa trampa. Acá arriba. Acá arriba. Les va a aparecer ahora. ¿Ven? Allá arriba que apareció un botoncito blanquito. Tienen que apretarlo. Para... Para votar. Y ahí votan por mí. Sí, obviamente. Sí. Pero no ahora. No, no. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. No, no, no. Cuando terminemos. A ver... Esto se parece... Está muy difícil. Está un poco raro, hay que admitirlo. Pero no veas el mío. Me estoy mirando. ¡Qué tramposo que eres! ¡Niño roto! A ver... ¿Qué dices? ¡Me estás copiando! Espera, pero voy a hacerlo un poco más fácil. A ver esto acá... No vale hacer cosas con Wordedit, ¿eh? Pero si dijimos que sí. No, no. Solo el piso. No vale hacer todo. Hay que hacerlo... Ah, sí, sí. Hay que hacerlo a mano, tramposo. ¿Qué te pasó en la bosca si te quedas loco? Sí. ¿Para qué? A ver... Ahí está. Esto se parece a un spinner, sí. A ver, vamos a poner esto. Sí, pero llevamos dos minutos. ¡Oh! Así. Así. No. Ahí. Bueno. Esto. No. Ahí. Como que va tomando forma de a poco. Sí, el mío también. Sí, 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 el mío. Sí, 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 sí. Ahora sí se parece a un spinner. Bien. Bien. Ahí. Y este acá. Y este acá. Sí. Sí, se parece a un spinner. Sí. Me parece que... Uf. Bueno, está bastante bien. No me estás espiando, ¿no? No. ¿Qué estás diciendo? Rata. No sé. A ver. Tendría que hacer... Y es que no sé... Y es que no sé cómo poner esto acá. Ahí. ¿Quieres que me des un chance? Ahí. Lo hice asimétrico. Muy bien. Esto está bien. Creo que quedó bien ahí. Y acá le voy a hacer así una entradita. ¿Cuánto es tu vida? Sí, ya sé. Pero bueno, yo les quiero comentar a los chicos. A ver. Esto va a ser así. Ya estoy haciendo el techo, bebecito. Miro. No, yo... ¡Qué tramposo! ¿Por qué? Es que no tenemos tiempo. ¿Tramposo por qué? ¡Tres minutos! What the fuck? A ver ahí. Esto está difícil, ¿eh? Sí, me parece que te quisiste hacer el pro player y te pusiste a hacer cosas grandes. Eh, no. Está quedando perfecta. Ya la estoy terminando, de hecho. La mía también. Me falta ponerle los colores, nomás. Ahí. Eh, perfecto. Ahí, vamos a ver. Entramos. Acá tenemos que poner... Obviamente todo, todo tiene que ser de TNT, ¿eh? No puede haber nada raro, ¿eh? No, no, no. Pero yo de esponja, ¿no te metes? No, esto. Acá. Ahí. Esto no se cambia, pero ¿por qué la cama? Ah, porque la cama ya hay en el carpenter. A ver. Sí. Acá. Acá. Ahí está. Oh, oh, oh. Hay que hacer todo de TNT, ¿eh? No, de... Sí. Bueno, yo mi casa de spinner tiene que ser de... Oh. ¿Qué pasa? La mía de esponja. ¡No! ¡Lo rompí! ¿Qué? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Rompiste qué? ¡Cállate, cállate! A ver, espera. Tengo que hacer esto así. Ahí está. ¡Guau! Pero que no me calles, ¿qué rompiste? Nada, nada, nada. ¿Qué casa de spinner que estoy haciendo está buenísima? Está increíble, ¿no? Sí, la gente va a votar por mí. Vas a ver. Me parece que por mí. ¡No! La mía está más épica. No, pero que no la vi todavía, así que no puedo decir nada. Igualmente... ¿Y si te evita? No la vi todavía. Igualmente, que gane el mejor. Da igual quién gane. ¿Sí? Sí. La cosa es divertirnos. Ahí está. Efectivity Wonder. Tiene que ser todo, ¿eh? Si no, ¿perdés? Sí, sí, sí. Uf. Cuatro minutos. ¡Oh! ¡Queron diez segundos! Me parece que... ¡Ya terminé! ¡No! ¡Terminado! ¡No! ¡Que terminé! ¿Y qué hace de spinner? Que no, que no terminé. Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Terminé! ¡No toquéis más! ¡No toquéis más! ¡Salí! Esto no parece muy... ¡¿Qué es eso?! No parece de todo un spinner. ¿Qué es eso? Esperá, espera. Vamos a ver la tuya primero. Ven, ven. Bueno. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me parece otra cosa. ¡Aqueroso! No, tonto. Es una spinner. Sí, sí. Me doy cuenta. A ver. ¿Qué es el centro, es? No. Acá tenés una cama. Entonces, tú entras, duermes y dejas tus cosas ahí. Sí, es verdad. Ah, es verdad. Está bastante bien. No llegué a hacerlo, pero si aquí haces un agujero, no puedes salir. ¡No lo rompas! Perdón. ¿Qué haces? No ves que tiene que quedar. A ver. ¿Y esto qué es? No sé. Decoración. No me gusta. No tiene ventanas esto. Sí, la ventana de la puerta. Ah, sí, es verdad. Bueno, está bastante bien. Bueno, no sé. La gente va a decidir. Tenemos que sacar esto. No, espera. Quiero ver la tuya. Que me enseñe la tuya, tonto. Pero si tenemos que sacar esto. ¿Para qué tenemos esto en el medio? Ahí está. Oh, eh. Bueno, esta es mi casa de TNT. A ver, enséñenmelo, por favor. Bueno. Es un poquitín de acá, se un costado. ¿Por qué se un pille? ¿Eso no puede rotar? Es un... Es que... Sí, déjalo. Es un fichero spinner, ¿ves? Acá tiene el costadito. Acá el otro. Oye, ¿y qué pasa si pongo esto? No, no, no. No toques nada. Estamos... Ven, ven, ven. Que te voy a mostrar mi casa. A ver. A qué... Acá tiene la cama y... Bueno. Ah, pero tampoco tiene ventana, porque me lo dices a mí también. Pero porque... No sé. Esta sí tiene ventana. ¿No? Acá, ¿no ves? Ah, sí. Una ventana media rara, pero bueno. Sí. Está bastante bien. Bueno. Creo que está bastante bien, ¿no, chicos? Eh... Acá los suscriptores nos van a decir en los comentarios, obviamente. Sí. Ay, que me traganto. Ahí está. Bueno. En los comentarios, obviamente, nos van a decir qué quieren... Qué próxima casa quieren que hagamos. Eh... Y también, de qué materiales, ¿no? Porque podemos hacer de todo. Podemos hacer casas de cualquier cosa y de cualquier material. Porque gracias a estos bots, lo podemos hacer. Y esperamos que les guste mucho esta nueva serie que vamos a traerles. Porque si les gusta mucho y llegamos a 5.000 likes, vamos a hacer nuevos videos de esta serie, ¿no? Así que bueno. ¡Efectivamente! Ay, que no me da mala voz. Acá arriba, en este momento sí. Puc. Ahí está. Apareció un cartelito arriba a la izquierda. No, a la derecha. A la derecha. Apareció un botoncito. Tóquenlo. Porque gracias a eso van a poder votar qué casa les gustó más. ¿La casa de Vita o la casa de Bebé Milo? Así que bueno. Espero que les haya gustado este nuevo pinteito. No sé si te gustó a vos, Vita. Me pareció excelentísimo, la verdad. Muy, muy didáctico. Sí. Está muy bueno, la verdad. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Bueno, me voy a mi casa. Y nos vemos en cada casa. ¡Chau! ¡Chau, Vita! ¡Chau! ¡Chau! Que seamos siempre grandes amigos ante todo. Nada puede separarnos. Nada. Nada. Y si estás comiendo tierra, nada.